Hola, soy la profesora Arely Coyao, bienvenidos a su clase número 17 para quinto año. Para comenzar voy a empezar con la canción del clima y dice What's the weather, what's the weather, what's the weather like today? It is sunny, it is cloudy, what's the weather like today? It is rainy, it is windy, what's the weather like today? It's snowy, it's snowy, what's the weather like today? Y como clase número 17, aquí les voy a mostrar cuáles son los objetivos para esta clase para que lo sepan. Comenzamos con la parte superior donde dice Objective Y el Objective de esta clase es básicamente una revisión de los contenidos de Navidad number 2. Es decir, vamos a ir hacia atrás, hacia las clases anteriores y vamos a ver todos esos contenidos. En específico, nosotros hemos visto partes de la casa y sus objetos, que se dice Rooms and Objects. Otra cosa que ustedes también vieron fue Routines, cosas de rutina que se puede hacer en cada parte de la casa. Y prepositions, prepositions quiere decir preposiciones, de lugar, donde está, al lado de algo, en frente de algo, detrás de algo. Todo eso nosotros lo hemos visto anteriormente y ahora se va a repasar todo el contenido previo. Y esto se va a hacer a través de una guía de trabajo que se dice Worksheet. Parto por la primera sección de ahí que dice Monday, November 16, 2020, Sunny. Hoy el día de hoy es noviembre 16, estamos con un día soleado y las actividades van en ese orden. Primero dice Review, segundo dice Information, tercero dice Instructions y cuarto dice The End. Donde dice Review, ustedes saben es Review Previous Class, que es lo que pasó en la clase anterior. Lo segundo donde dice Information, son informaciones relevantes en relación a la asignatura de inglés. Número tres dice Instructions. Instructions quiere decir las instrucciones para que ustedes puedan desarrollar este trabajo. Y la parte final donde dice The End es por la finalización de la clase del día de hoy. Parto con el Review Previous Class y ahí dice que nosotros, Last Class, estuvimos trabajando en algo que se llamaba Lesson 3. Por eso ahora nuestro orden sería Lesson 4. Y en esa Lesson 3 ustedes vieron diferentes lugares de una casa con la rutina que podía ocurrir ahí. Por ejemplo, en un bathroom, podemos decir Brush My Teeth o podemos decir Wash My Head. En el caso de que hablemos de un bedroom, podemos decir Sleep. Todo eso ustedes lo relacionaron a la clase pasada en la lección 3. Por eso dice Lesson 3. Y ustedes tenían que enviar su material a través de la plataforma Libby para ser corregidos. Punto número uno está cumplido. Paso a la sección número dos donde dice Information. Y la voy a marcar acá. Information. Estamos finalizando casi el año. Tenemos unas clases más que hacer todavía. Pero esta clase del día de hoy es el resumen. No es materia nueva, sino que es una revisión de todo lo que hemos hecho anteriormente. Muchos de ustedes están atrasados y muchos de ustedes también están al día. Para las personas que están al día, súper good. Muy bien que estén al día. Así lo tienen que estar después haciendo guía apurado. Las personas que todavía están atrasados, que den trabajos, que den guía. Recuerden que si ustedes pidieron guía fotocopiadas, tienen que tomarlas desde el colegio, llevarla a su casa, realizarla y luego devolverlas al colegio. En esta semana, desde el lunes hasta el miércoles, van a estar recepcionando en el colegio todas esas guías de trabajo. Así que las recomiendo que vayan, las entreguen hechas para que yo las pueda revisar. Si ustedes se llevan una guía y al devolverla la entregan en blanco, eso se va a entender que ustedes van a tener una nota a dos, porque no hay ninguna respuesta, porque no hay nada que revisar. Pueden revisar los videos anteriores, las clases anteriores. Pueden revisar todo el material que yo les pongo, como los PowerPoints de esta semana, como los videos de YouTube que yo les sugiero. Eso les van a ayudar para poder desarrollar las guías. Y prontamente se viene el cierre de año, así que a ponerse al día las personas que todavía les faltan. Y felicitaciones para todos aquellos que no tienen ningún problema en enviar sus diferentes pruebas, a sus diferentes trabajos. Súper bien. Pasamos a la siguiente sección, que está acá, donde dice Instructions. ¿Qué debemos hacer? Ustedes van a ver esta guía de trabajo. Para desarrollarla, primero vean y lean la clase que está en LIRMI. Les va a explicar cuáles son las secciones, cuál es el vocabulario que ustedes van a utilizar. Y yo por mientras se lo voy a explicar en un modo general. Todas las instrucciones que están en esta guía de trabajo se escriben primero en inglés y luego están en español. Así que no van a tener problemas para entender. Arriba siempre dice cuáles son los útiles que se recomiendan. Por ejemplo, un lápiz, un cuaderno, las hojas para trabajar. Lo siguiente dice Section 1. En esta sección ustedes tienen diferentes lugares de la casa. Que los van a ver ahí. Tienen que decir primero qué lugar es, si es una cocina, kitchen, si es un baño, bathroom, si es una pieza, bathroom. Eso es lo primero en hacer. Eso va en la primera línea. Y lo segundo, ustedes tienen que decir en dónde están los objetos. Si están arriba, al lado, al frente. Si están por sobre otro, como este plumón, tengo que decir la palabra ON. Si este plumón está al lado de mi mano, tengo que decir NEXT. En este caso, este plumón está al frente mío, tengo que decir IN FRONT OF. Esas palabras ustedes tienen que ponerlas en la segunda línea. Primera línea es para decir cuál es el lugar. Y la segunda línea es para decir dónde están los objetos. Al lado, al frente, atrás. Y todas las palabras que ustedes necesiten utilizar están arriba en las instrucciones. Paso ahora a revisar la segunda página de ustedes. Y aquí está relacionado con frecuencia. Ustedes pueden ver unos termómetros. El primer termómetro dice la palabra ALWAYS. Es decir, algo que ustedes siempre hagan. El segundo termómetro dice USUALLY. USUALLY es cuando ustedes hacen esta actividad, pero no tan a menudo. Por ejemplo, de los siete días de la semana lo harían cinco días. Luego dice la palabra SOMETIMES. SOMETIMES significa A VECES. A veces, por ejemplo, en días de la semana puede ser tres veces a la semana. Y al final sale un termómetro que dice la palabra NEVER. NEVER significa que ustedes nunca realizan esa acción. Y ustedes, según las personas que están aquí, tienen que pintar esos diferentes termómetros. Según lo que dice acá esta persona y según lo que se puede ver. Si hace SIEMPRE, van a marcar el termómetro completamente. Aquí está todo completo. Y tienen que seleccionar cuál es la oración que representa a esa persona. Estas personas, 11 imágenes total, debajo de cada imagen ustedes tienen que cerrar en un círculo, qué es lo que está haciendo en ese instante. Lo siguiente es una sección donde ustedes tienen que ver, hay una parte de una casa sin dibujar. Todo lo que tengan que dibujar acá está en base a esta lectura. Tienen que leer lo que dice acá y luego pueden dibujar según lo que dicen estas personas. Por ejemplo, pueden decirle que tienen una cama en el segundo piso en una pieza. O pueden decirle que alguna de estas partes es el baño. Ustedes leen eso y luego dibujan acá en base a lo que está en el texto. Lo siguiente es responder aquí de qué trataba el texto. Aquí hay tres preguntas en relación a eso. Y después les preguntan cuántos hay. Cuántas cosas hay en relación a los pisos, en relación a kitchen, que es cocina, living room, el living, bathroom, el baño y bathroom, la pieza. Estos tienen que poner los números. Say one, say two, say three, say four, say five. Todos esos números tienen que ir aquí al lado en relación a la parte del texto. El texto ayuda a resolver estas preguntas de acá. Y luego existe una sección donde hay un correo electrónico o un email que ustedes pueden ver en esa zona. Con la información de ese email tienen que responder con la letra T si es verdadero, true, o con la letra F, false, si la información es falsa. Luego de ver ese correo con eso de verdadero y falso, ustedes tienen que escribir. Acá tienen una instrucción para utilizar cuatro palabras. Tienen que ocupar always, siempre, sometimes, a veces, usually, usualmente y never. Esto es en relación a ustedes, según las actividades que hacen aquí y según lo que ustedes hacen. Luego acá les hacen una pregunta en relación a sus casas y ustedes tienen que responder con lo que pueden ver en sus casas. Tienen que observar alrededor y te van a preguntar, por ejemplo, qué hay enfrente de una tele en sus casas, en relación a un sillón, qué hay al lado del sillón. Y ustedes responden con todo lo que pueden observar en cada una de sus casas o departamentos. La siguiente sección es para completar un correo. Aquí sale un ejemplo y ustedes tienen que completar el correo en la parte de abajo. Y en la parte final, ustedes tienen acá diferentes áreas de la casa y tienen que contar. Ponen los números acá. En la imagen dice ciertas cantidades de cosas, por ejemplo, plantas, plants. Y ustedes en ese dibujo cuentan cuántas plantas hay y le ponen el número, como un dígito. Eso sería todo. Vamos a la parte final de la clase. Espero que lo pasen muy bien en esta semana. Si tienen dudas, recuerden contáctense a través de la plataforma Lirme o a través de correo en la sección comentarios. Eso es todo. Adiós. Bye.